¡Uy se le complicó! La dejó corta Sánchez Se mide para el primero Vélez en cara a conflito Va Fernández Con lo justo Cortaba Corbalán Corbalán que La controló y le dio como venía Una muy buena tapada abajo de Dentro puede estar Había 3 contra 2 Sí va a decir eso Me queda Corbalán Remate ¡Golazo! ¡Gol! Corbalán que estuvo firme en la marca Que fue obstinado siempre en el ataque Con Fernández La recupera gimnasia Sigue Matrío Cardoso La suelda para Corbalán Amaga Muy bien Corbalán se la lleva Que bien que la hizo Viene el centro de Corbalán Le agarró un ataque de habilidad ¡Centro de Corbalán al mes! Pierde la pelota de Rivarría Y aquí se viene Atlético Tucumán Se viene por la contra La va llevando Máximo Pereira Quiso escapar Corta bien Corbalán Bien por Fabricio Salida de Corbalán Entre la presión de Pereira Y viene Comerancio Bravo Habilitación para Celaya Sigue Celaya con la pelota Puede pasar ¿Qué pasa? Se manda el ataque Va llegando Fernández Viene centro de Fernández En la línea abajo Llegando Corbalán al córner Porque se va a querer Al largo Acá por rival Que podía Intentado avanzar Enzo Sánchez Pero Tuvo progresar más Y arriba arriba Corbalán por lo bajo Tocando con Alan Sosa Señor Cardoso Corbalán Llega el cruce Fíjate La pisa al ocho Frente a la marca de Lázaro Corbalán Avanza Corbalán Se viene Fabricio Centro pasado Tercer rodrón Agustín Cañete Le va Agustín Cañete Está cerca de lograr En el par de Se recomiendo En el segundo tiempo Corbalán Enorme pelota Para la proyección Peñalba para Corbalán Tiene Fabricio Pelotas o largo Se le corta Su fin Corbalán La presión Muy buena de Corbalán Sigue Corbalán Con la pelota Viene centro al área Y por un lado De Gingrasia Va a visitar Argentinos Juniors En un partidazo En la fecha que viene La salida rápida Buena apertura Ahora para Corbalán El pase largo Se viene Cardoso